No sé si está faltando algo, tú y yo ya no es lo mismo Y quiero saber que no sucede, si es que como antes, tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza dudas y frases que me dijiste Ojos azul marino que por las noches que me vieron frío No te vayas que llegas de ti Ya no importa si me dices qué Solamente quiero reclamarte de todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí Que nunca más pasó Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí Que te vaya bien sin mí, si te veo no te conocí El teléfono 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 No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si no me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti ¡Fuerte! Si te vayas que yo iré detrás de ti No te vayas que yo iré detrás de ti Escojarte de este cuero El teléfono nunca más soñó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de ese juego Que el teléfono nunca más soñó Ella por mi calle nunca más pasó Y no es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil formar parte de tu juego